Alcaldía de Claudia López le dio contratos por 300 millones de pesos al papá y a la tía de Sebastián Guanumen, el polémico estratega de la guerra sucia en la campaña FEDU. Así se evidencia a revisar las bases de datos de la contratación en el distrito entre 2020 y 2023. Los familiares del polémico estratega digital Sebastián Guanumen, conocido porque en la campaña FEDU pidió correr la línea ética para desprestigiar a los contendores con calumnias e injurias, se han beneficiado de contratos en la alcaldía de Claudia López. Hugo Germán Guanumen Pacheco, el papá de Sebastián, le donó 800 mil pesos a la campaña de Claudia y recibió tres contratos por 125 millones de pesos entre 2020 y 2022, concretamente en la Secretaría Distrital de Hábitat y el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Santa Fe. Pero no solo eso, su hermana Jolly Patricia Guanumen Pacheco, tía del polémico estratega de la guerra sucia digital del petrismo, recibió también tres contratos en la Secretaría de Integración y en el de la Cultura por 177 millones de pesos, entre 2020 y 2021. Durante la campaña presidencial de Petro, Semana reveló videos sobre la estrategia electoral. En ese material se iba a conocer el método de Guanumen para vencer a Federico Gutiérrez, quien representaba una amenaza. En medio de las polémicas declaraciones, una de las que llamó la atención fue la de Guanumen, quien indicó que la forma para atacar a Pico era creando contenido exagerado e incluso falso en redes sociales para dañar su reputación. Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes atacando a Pico, por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la alcaldía. Hay que venderlo como una marioneta, por ejemplo, así como usted confiaría en alguien como Pico y poner la cara así como de depravado, jugar con temas emocionales. Si el país está en crisis, Pico se va a hundir, afirmó. Además, recalcó que era necesario atemorizar a la ciudadanía si era electo Gutiérrez a través de mensajes difundidos masivamente que afirmara que él era el fin de Colombia. La contundente revelación desató una ola de críticas dado que la estrategia rompía cualquier línea ética y ponía en duda la transparencia tanto de la campaña como de la elección. En una de las directrices, el estratega recomienda que se creen piezas para redes sociales fáciles de difundir y consumir, como memes en los que se tomen rumores y hasta mentiras sobre Pico, que lo relacionen con el narcotráfico, con una mala gerencia de Medellín, y condenar los apoyos que recibía. En un momento, propone pintarlo como una marioneta. Esa demanda particular quedó evidenciada en un mensaje que él mismo publicó y que llamó, el titirifico, el cual vio replicar. En las grabaciones, Wanoumen le dice a su equipo que no solo se debe atacar a Pico en esos frentes, sino también en su estética, su vida personal y hasta su vida política. Les dice que dejen volar su imaginación y si es necesario, exageren la información para afectarlo. Otro de los temas con los que buscó acabar la candidatura de Pico fue con las mujeres. El objetivo era que quienes vieran esas publicaciones tuvieran una percepción negativa del excandidato. Con el tema de mujeres, poner usted confiaría en alguien como Pico y poner la cara de así de depravado, no sé, le confiaría a sus hijos. Ordena a Wanoumen, quien dice que se debe apelar a temas emocionales. Para la estratega, otro frente a ataque era la economía y para ello dictaminó relacionar a Pico con la crisis social. El tema de los precios de los alimentos, ¿sabe por qué están tan caros? Pregúntele a Duque, pregúntele a Pico. O sea, si usted no puede comprar la papa o la carne es porque Duque es gobernado así y Pico es continuidad, sugiere Wanoumen. Que cuando la gente vaya a comprar la papa o la carne diga, hijo de puta, esto está caro por culpa de Duque y no quiero a otro Duque en el poder, decía.